Hola más y caballeros, Dios les bendiga a todos. Yo soy el licenciado Carlos de Morales y les doy la bienvenida al canal del Abogado de la Verdad. Hoy es 30 de junio del año 2024 y esta es la edición número 50 de su programa Hablando Claro. Y en esta edición vamos a hablar del debate entre Donald Trump y Joe Biden que se celebró hace un par de días atrás. No hubo saludo entre Donald Trump y Joe Biden, ellos no se llevan bien, ellos no son amigos. En términos de la proyección física y de la apariencia, desde que Joe Biden entra en la escena, su figura, su cara, su rostro, su color, su comportamiento es muy diferente al de Donald Trump. Donald Trump muy alerta, muy seguro, muy firme, muy vivo. Incluso su ropa, su corbata, no sé si notaron los que vieron el debate. El color de la corbata de Donald Trump, muy tradicional, con su corbata color roja. La corbata que tenía Joe Biden, a mí no me gustó para nada, era un color opaco, un azul, tirando como a gris, espantosa esa corbata. Yo no sé quién fue el que se le escogió. Se le fue ese detalle. Y entonces, básicamente, se cubrieron varios temas. Mira, se cubrió el tema de la inflación, el tema del aborto, que fue el segundo tema. Luego, la frontera y el problema de la inmigración y de la frontera. se cubrió. Después se cubrió el tema de la política internacional. Se habló del tema de la democracia para hablar de enero 6. Un tema bien contrario, ¿verdad? Bien contraproducente, en cierto modo, ¿no? Para Donald Trump. También se habló, el séptimo tema, el tema climático, otro de esos temas, ¿verdad? De la izquierda, del supuesto cambio climático. Luego se habló de unos temas, por ejemplo, de seguro social, del cuidado de los niños, del tema de las drogas. Y se habló también sobre el aspecto de la edad y, ¿verdad? Cómo la edad puede cualificarlo o no cualificarlo. Básicamente, esos fueron los temas y al final que ambos hablaron. ¿Cuáles fueron mis observaciones? Bueno, yo tomé muchas notas, pero yo quiero hablarles de los elementos más importantes. Primero, básicamente, a los dos o tres minutos de empezar el debate, en su primera locución, Joe Biden comenzó a cometer errores. Errores mentales, errores en la pronunciación, su voz, su manera de hablar, su mirada, su rostro. Lucía mal, lucía pálido, lucía enfermo, lucía aletargado, lucía perdido a veces. Comenzó a fallar cifras, empezando el debate. Muy mal, muy mal. Fue el primero que él empezó, como decimos los puertorriqueños, Biden estaba como que cucando a Donald Trump para que Donald Trump se saliera de sus casillas, como decimos. Por ejemplo, él le dijo Weiner en algunas ocasiones. La mejor traducción de Weiner en el español es un llorón, no seas llorón. Tú eres muy Weiner, Weiner, no seas llorón. Esa es que es una expresión, verdad, de insulto. Pero creo que Trump tuvo el cuidado de no hacer lo que en inglés se llama un overkill. Si esto hubiese sido una pelea de boxeo, usando esa metáfora del boxeo, ¿verdad? En donde hubo, qué sé yo, uno, ocho, diez rounds, diez temas. Biden se cayó en el primer round. Puedo comentarles, por ejemplo, en el tema del aborto. Y en ese tema, pues, lo que dijo Donald Trump, mira, yo nombré jueces conservadores y los jueces conservadores, lo que decía, decidieron, es que sean los estados los que regulen los gobiernos locales de los estados, sean los que establezcan los parámetros relacionados con el aborto, si va a ser legal, si no va a ser legal, etcétera, etcétera, o bajo qué premisas se va a permitir, o si va a haber algún tipo de excepción, todo ese tipo de cosas. En lo que dijo Weiner se le va a tocar a los estados. Y es que una de las cosas que hizo Donald Trump, que fueron bien efectivas, me parece a mí, en el tema del aborto es que él trajo a colación un sinnúmero de estados y de instancias en donde básicamente bebés de ocho y nueve meses en la barriga los estaban, entre comillas, abortando. ¿Cómo es posible, verdad, que un creyente que dice que vive bajo la ética de Dios, como yo hablaba en mi video anterior sobre el asunto de la ética, el tema de la ética, ¿cómo es posible que un creyente vote por un partido y por un presidente que no tiene ningún problema con que se estén abortando bebés de ocho y nueve meses? Tercer tema, inmigración. Yo tomé una nota y de hecho, después cuando escuché el análisis de estos expertos, tanto republicanos como demócratas, muchos coincidieron con esta apreciación que yo tuve en un momento dado y que tomé mis notas aquí. Y es que el tema de la inmigración, Donald Trump utilizó el tema de la inmigración como el caballito de batalla, como dice el refrán. Es decir, esa era la bomba, esa era la granada. Donald Trump tenía como 30 granadas y todas esas granadas decían inmigración ilegal, los ilegales, la inmigración. Porque ese es uno de los grandes problemas que hay ahora mismo en Estados Unidos. Usted mira las noticias, busca en los estados, particularmente en Nueva York, hay un lío en Nueva York, pero en otros estados también, porque el problema de la inmigración con los cambios que hizo con órdenes ejecutivas que hizo Joe Biden, prácticamente ya el problema no es solamente en la frontera con Texas o con Arizona, ¿verdad? Con estos estados que están bien cercanos a la frontera de México. O sea, aquí están llegando inmigrantes que aunque entran por allí, los están montando en guagua, los están montando en aviones del mismo gobierno federal de Estados Unidos de Joe Biden y los están llevando a Nueva York y a otros estados y a California, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? El problema de la inmigración ya dejó de ser meramente un problema de Texas. ¿Ve? Sino que ahora la inmigración se ha regado a través de la nación. Por ejemplo, una de las cosas que está hablando sobre el aspecto de la seguridad que decía Trump. Trump decía, mira, Biden abrió la frontera y esto está provocando un problema de terroristas entrando al territorio americano, criminales de todas las partes del mundo. Entonces, realmente ahí Trump, antes de entrar a responder la pregunta, Trump lo que hace es que empieza a plantear que todas estas guerras que están ocurriendo, están ocurriendo en parte o en gran parte, ¿verdad? En su argumento. Estoy diciendo lo que planteó Trump. Está planteando que si él hubiese sido presidente, esas guerras no iban a ocurrir y que bajó su presidencia. No ocurrió nada de eso y no se inició ninguna guerra. Entonces, trae a colación la debilidad de Biden como presidente. En un momento dado, trae a colación, por ejemplo, lo que pasó en Afganistán, la forma incorrecta o equivocada, según su argumento, en que Biden sacó a las tropas de Afganistán dejándole billones de dólares. Y Trump dice, mire, este es el evento, el evento en la política internacional de Estados Unidos más despreciable de la historia de Estados Unidos. Y está ocurriendo bajo la presidencia de la de Biden. Y claro, también a través del debate, en muchas ocasiones, Trump dijo, este es el peor presidente que ha tenido Estados Unidos, este es el peor presidente que ha tenido Estados Unidos. Recuerden que en los debates, en los debates, los debatientes tienen que tener un, tienen que tratar de desarrollar un sinnúmero de expresiones, de frases, ¿no? Que se queden en la mente. Habrá notado que yo casi no he hablado de las cosas que dijo Biden, porque mire, la forma de él hablar, lo que decía, era bien difícil de entender, que en un momento dado la cosa estaba tan mala que en un momento dado empezaron a sacar el Partido Demócrata, sacó un comunicado de prensa mientras estaba corriendo el debate, indicando que Biden tenía un problema de gripe o de flu, que se o qué, que se había un resfriado, como para tratar de explicar, porque es que la voz de Biden era desagradable, no fluía bien, como entrecortada, como fea. Hicieron eso, que es una cosa insospechada. Y aún no se había acabado el debate y ya estaban tirando un montón de personas, líderes del Partido Demócrata, escribiéndole a los periodistas mensajes privados, diciéndole, mira, esto es un desastre, etcétera, etcétera. O sea, el debate fue un desastre para Joe Biden y eso no hay otra manera de decirlo. Bien, en este momento del debate, en este tema, que era el tema 4, esto más o menos ya había transcurrido como una hora del debate, más o menos. Yo escribí una observación que les voy a leer. En el debate, Trump luce alerta, despierto. Mientras Trump habla, Biden casi siempre mirando hacia abajo o hacia el lado, una mirada perdida. No es que estás revisando notas o revisando a los periodistas. Bueno, en cuanto al tema número 5 de la democracia, pues se trae a colación el asunto de enero 6. Entonces, en esta pregunta voy a citarles lo que Trump dijo porque utilizó una estrategia que es como una cadencia, que eso es bien útil cuando se está debatiendo. Él viene y dice, voy a leer aquí la nota que tomé, dice, Trump toma la estrategia de describir la situación de la nación en ese día, o a ese momento de enero 6, que es el día en donde él está saliendo de la presidencia. Entonces, mire cómo dice Trump. Fíjense que toma este tema, que es el tema de la democracia y de lo que pasó en enero 6, y entonces él vira el argumento y trae a colación el problema de la frontera, de los borders, de la frontera. Dice, en enero 6, la frontera estaba segura. En enero 6, éramos un país independiente en términos energéticos. En enero 6, había menos contribuciones, o sea, yo había reducido los taxes. En enero 6, éramos una nación respetada, respected in the world. Bien, también estuvo el tema del supuesto cambio climático. Claro, ustedes saben que mi postura ahí, la de muchas personas, es que realmente esto del cambio climático es una gran mentira, es una gran falacia. Pero los medios liberales y muchos, ¿verdad? Mucha gente en Estados Unidos se pasa hablando de esto del cambio climático y tratando de utilizar el supuesto cambio climático para, básicamente, adelantar la Agenda 2030. Y como sabemos, una de las diferencias marcadas entre Biden y Donald Trump es que Biden es un defensor del globalismo. Biden es un defensor de la Agenda 2030, de la Agenda de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque la Agenda de las Naciones Unidas, la Agenda de todos estos movimientos políticos internacionales es hacia un gobierno centralizado. De eso yo les he hablado antes en otros videos. En donde se está pretendiendo romper con todas las fronteras de derechos y las fronteras nacionales. Y esto, ¿verdad? Esto tiene una repercusión profética. ¿Cuál es la repercusión profética? Que eventualmente, en cumplimiento de las Escrituras y de lo que va a ser el gobierno del anticristo, realmente eso va a ser un sistema centralizado de un solo gobierno, un solo poder, una sola autoridad. Por eso es que Estados Unidos como nación tiene que menguar. Y hay unas profecías, ¿verdad? Que no se conocen mucho porque el libro de Segunda de Edra, los católicos dicen que es apócrifo. Y como entonces es apócrifo, nadie los lee. Nadie es mucha gente, pero casi nadie. Pero allá hay unas profecías que tienen una relevancia sobre este tema de lo que va a ser de Estados Unidos como nación. Porque fíjese que para que haya un nuevo orden que tiene que pasar con el orden anterior, el orden anterior tiene que desaparecer, tiene que destruirse. Por eso es que en todo esto que está ocurriendo en Estados Unidos, yo comencé el video planteándoles que aquí hay una cuestión profética subyacente. Y es que para que haya un gobierno mundial centralizado, pues el globalismo y el socialismo como sistema político va a ser el que terminará prevaleciendo. Por lo tanto, Estados Unidos como nación en su momento va a estar, vamos a decirlo así, va a estar allanada a ese sistema. Lo que está profetizado en las escrituras se va a dar. Ahora, ¿verdad? Si Trump gana, pues, los conservadores y los creyentes que bajo el sistema republicano de gobierno y bajo el sistema de los valores de los conservadores que son más respetuosos de la constitución, pues entonces los creyentes, las libertades que gozan los creyentes bajo gobiernos conservadores, estaban protegidas. De eso es que se trata, mi gente. Si un movimiento político ha demostrado en la práctica, ¿verdad? No solamente en la teoría, sino en la práctica, demuestra que respeta más las libertades individuales, que respeta más las libertades religiosas, que se acerca más a los valores del reino de Dios. Entonces, yo como creyente, ¿qué voy a pensar? Ah, mira, un gobierno que proteja eso, un líder político que proteja esa agenda del bien, ah, pues yo me voy a, yo voy a simpatizar más con él. ¿Ves? Yo voy a apoyar más esa agenda que al otro líder que anda en la otra agenda. De eso es que se trata. No es que nuestras lealtades estén con ningún partido político ni con ningún líder político. ¿Por qué? Porque son hombres, son sistemas humanos. Nuestra confianza está en Dios. Ahora bien, los creyentes en el ejercicio de su libertad y de sus derechos, ¿verdad? En el sistema en el que estamos, pues, pues tienen una oportunidad de que, de adelantar un sistema que protege más mis derechos individuales como ser humano, como persona. ¿Por qué? Porque eso se acerca más a los postulados del reino de Dios. Bien, quiero comentarle brevemente sobre el tema número 10, que fue el tema, ve, esto fue una pelea de guerra, sobre el asunto de la edad. Entonces, Biden lo que contestó fue, miren mis récords. Es decir, no contestó. Básicamente, los moderadores le estaban planteando, miren, hay una preocupación aquí sobre la edad suya, bla, bla, bla. Entonces, él no contestó la pregunta. Él lo que dijo fue, miren mis récords. Pero fíjense que aún, ese argumento es malísimo. ¿Por qué? Porque su récord es de cuestiones pasadas. Y el planteamiento del moderador y de la pregunta y de lo que se está preguntando a la nación americana es, ¿esta persona puede ser presidente por cuatro años más? Algunos están cuestionando que pueda ser presidente por los próximos cuatro meses. No me diga usted cuatro años más. Así que es un planteamiento muy serio de seguridad nacional el que tiene Estados Unidos en este momento. Y ahí Trump aprovecha y dice, no, yo me hice exámenos, yo los publiqué, mi corazón está bien, yo estoy bien de salud. Donald Trump ahí no entró en hacer comparaciones desde el punto de vista intelectual, sino que él solamente habló de su salud física y no entró. O sea, que se cuidó de no entrar en un ataque directo al asunto de la capacidad mental de Joe Biden. La condición mental de Biden ha sido escondida por la prensa, por su propio gabinete, por sus allegados, por su esposa, obviamente, por los medios. Y parte de la crítica que algunos están haciendo y yo me uno a esa crítica es que es un poco hipócrita esta conducta como de que, ay, Dios mío, mira cómo él está. Es que ellos llevan mintiendo mucho tiempo sobre la condición de Joe Biden, la condición real mental de él no es de ahora. Eso él ya lleva tiempo con esta situación. Hay una gran preocupación por la seguridad nacional. He escuchado a unos analistas diciendo, después de este debate, más vale que las Fuerzas Armadas se pongan en DEFCON 3, o sea, que entren en una alerta. ¿Por qué? Porque los enemigos de Estados Unidos están viendo que Estados Unidos tiene a un presidente incompetente, débil, sin carácter, sin capacidad mental, y eso realmente crea un issue de seguridad nacional muy serio. Y finalmente, ¿qué significa esto para el movimiento conservador en Estados Unidos y Puerto Rico? Pues mire, esto significa, este debate significa que en este momento existe una posibilidad muy buena de que Donald Trump gane las elecciones. Claro, hay que ver lo que va a hacer el Partido Demócrata porque si alguien sabe ganar elecciones en Estados Unidos son los demócratas. porque hacen lo que sea, hacen lo que sea para ganar. Pero sí, para el movimiento conservador en Puerto Rico y Estados Unidos, esto significa que cuando hay gobiernos conservadores, como dije ahorita, lo reitero ahora, los derechos individuales están más conservados, más protegidos. Yo le soy muy honesto, no que yo sea fanático de ningún líder político porque no lo soy. Yo hablo de la cuestión del movimiento conservador, agenda conservadora. Cuando hay un partido conservador o un gobernante conservador o un presidente conservador, las leyes que se aprueban y las políticas públicas que se desarrollan son más consistentes con nuestra línea como hijos de Dios, con nuestros parámetros, con nuestros valores, ¿verdad? Como hijos de Dios. Esa es la verdad. Por lo tanto, uno se siente, por lo menos yo me siento como que un poquito mejor. Honestamente, los gobiernos, no es que los gobiernos necesariamente van a ser entre comillas buenos, porque cada gobierno hay que evaluarlo según va actuando y como todo, hacen cosas buenas, hacen cosas malas. pero en términos generales, en términos de las agendas y de los paradigmas, gobierno conservador respeta los derechos individuales, respeta la constitución, respeta las libertades religiosas, trata de adelantar la agenda económica para que los negocios crezcan y como norma general la economía mejora. Esa es la verdad. Y los precios de la gasolina bajan y el precio de la luz baja y el precio de los alimentos baja. Esa es la realidad que yo he vivido desde que me conozco, desde que yo estoy siguiendo la política de los años 70, 80 para acá, eso siempre ha sido así. Eso no ha cambiado. Así que ese es mi análisis de lo que pasó en el debate y esas son mis breves reflexiones sobre las repercusiones de qué puede pasar de ahora en adelante. Gracias por su audiencia. Recuerden darle like, suscribirse, compartir. Hagan sus comentarios, sus preguntas y espero verles pronto en el próximo video. Así que recuerden nuestra tónica y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.